Hola que tal mi gente, besos para todos, un bendecido domingo, hoy, quedándome en casa como siempre, así que te invito a ti también que te quedes en casa, y sabes que, aprovecha y busca el momento de estar más cerca con Dios, de los tuyos, de tu familia, aprovecha de hacer cosas que antes no hacía porque no tenía tiempo, decía que no tenía tiempo porque trabajaba y hacía muchas cosas, que hoy tu puedes hacer, aprovecha el tiempo, llama a ese amigo, llama a ese familiar tuyo, que antes no tenía tiempo como tu decías para llamar porque estaba trabajando, así que aprovecha el tiempo, baila, invéntate juegos, cocina, haz esa comida que tu querías hacer que antes no tenía tiempo, así que yo los invito a que te quedes, yo los invito a que se queden en casa, y que procuremos siempre no entrar en pánico, mente positiva, esto va a pasar, así como pasa todo, esto va a pasar, cuidándonos, y cuidando y protegiendo a nuestra familia y a nuestros amigos. Goza tu South, stay safe jest, stay at home, god bless you.